Estoy seguro que más de una vez tu familia, tus amigos y gente que supuestamente es muy cercana a ti han ignorado tus llamadas, tus textos, los mensajes que les envías por inbox. No les importa dejar el mensaje en visto, simplemente no hay respuesta. Te das cuenta que están súper activos en las redes sociales, poniendo fotos todos los días, compartiendo videos, dando consejos y poniendo cosas como Dios es amor y hay que amarnos los unos a los otros. Una de dos, o están molestos contigo por algo que hiciste o dijiste y se sintieron ofendidos. O cuando alguien te ignora es porque no le interesas. Te está diciendo con guante blanco, no quiero hablar contigo, tengo gente más importante que tú en mi vida. No me distraigas, estoy ocupado, tú no mereces que te conteste. Déjame en paz, no me busques. A todos nos ha pasado que le comentas a alguien, oye, cuando nos vemos vamos a tomarnos un café, ¿no? Y te responden, ah sí, sería genial, déjame ver mi agenda y te llamo. Te aseguro que lo has vivido. Nunca se comunican. Todo quedó en nos ponemos de acuerdo. En serio, ¿vamos a seguir en esta vida mintiéndonos a nosotros mismos? Ah, pero si ellos necesitan algo de ti, tenlo por seguro que te estarán llamando y texteando cada cinco minutos. Amigos, no nos hagamos tontos. Si alguien te ignora, por muy cercano que supuestamente es, enfrenta a la persona con amor y tranquilidad. Diles algo como, te he llamado, te he enviado mensajes y no respondes. ¿Te he ofendido en algo? ¿Hice algo para que me dejes de hablar? ¿O ignores mis llamadas y textos? Si aún así no responden, pon un alto. No necesitas gente que abusa de ti, que solo te llama para sacarte información, dinero, favores o que los conectes con algún negocio. Tienes que identificar a las personas que te ven cara de Google. Google, buscan solo cuando necesitan algo de ti. Esta situación es muy triste, pero más triste es que esa persona piensa que tú no te das cuenta. Quien te busca solo cuando te necesita no merece encontrarte. No merece ser llamado amigo ni familia. Tampoco merece tu atención porque pasa el tiempo y no cambia su actitud egoísta e interesada. Esta relación no es sana, no es equilibrada. Esta relación nos hace sentir mal, pero es parte de la vida, pues unas veces se gana y otras se aprende. Los vínculos se construyen y se fortalecen a partir de la correspondencia, de la interacción, del intercambio. Una relación es sana cuando una persona está contigo cuando lo necesitamos y cuando nos necesita. Cuando una relación consiste en dar, dar y dar, finalmente acaba por fallar en sus principios y se convierte en una relación desventajosa. La indiferencia es la mejor muestra de no amor. Por eso no debemos tratar como prioridad a aquellas personas que nos tratan como una opción. En esta vida tenemos que equilibrar la balanza. La no atención, la indiferencia y el egoísmo acaban dañándonos y no comprendemos que merecemos amor, que merecemos respeto y ser tratados con justicia. No te merece quien con su indiferencia te hace sentir invisible y ausente. Te merece quien con su atención te hace sentir importante y presente. No te merece quien te ilusiona con lo que dice para luego desilusionarte con lo que hace. Sí que te merece aquel que dice menos, pero hace más. No te merece quien solo te busca cuando te necesita, sino quien siempre está a tu lado cuando sabe que lo necesitas. No te merece quien te hace vivir en dolor y te hace llorar, sino quien te alegra y te hace sonreír. Gracias. Gracias.